¡Gracias! Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable Nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable Nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Y otro fuera de ti La mente eres fiel con nosotros Gloria a tu nombre Jesús Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable Nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable Nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad San Marín, Chile, Verónica Esperanza viva Seguimos Alabando a tu fidelidad Alabando a tu fidelidad Jesús Llevando a tu fidelidad La sé ¡Gracias!